Música Buenas noches, familia. Bueno, si tengo que hablar es de vivir riendo, qué mejor manera que empezar hablando como Menchi, ¿verdad? La sonrisa del Paraguay, la sonrisa de Asunción. Si hay una cosa que yo aprendí a sonreír, gracias a ella, pero que sí, ¿verdad? Que no para de reírse nunca, ni cuando se nosa, porque la gente que trabaja con ella sabe bien, ¿verdad? Que hemos intentado hacerle alguna broma, alguna acachada y nunca ella se nos rompió. ¡Ay, esa cosa! Siempre sabía. Se ría hasta con los ojos. ¿Eh? Siempre. La sonrisa eterna. Bueno. Recordarán también que lo que nos quedó mucho de Menchi fue esos programas que hacía donde ella atraía con esa sonrisa hermosa, pero también lloraba muchísimo. ¿Cómo lloraba Menchi? Lloraba, ¿verdad? Y era algo que era muy impresionante porque, en realidad, nosotros nos dábamos cuenta que ella se compenetraba con la historia de la gente, que estaba ahí, demasiado metida, ya demasiado sentía en el fondo del alma del corazón, y por eso surgía. Entonces, a lo que voy es, es que, para vivir viviendo, hay que saber llorar. Hay que saber llorar, o seguramente haber llorado todo, o simplemente tratar de conllevar los problemas, o vivir la vida así, para lo que la gente te necesita o te quiere, que haga una sonrisa. ¿Por qué me hablé de Menchi y yo me voy a llamar? Porque ella es tan buena. Yo sé que no se van a hablar conmigo ni por nada, ni por nada, ni por nada. Porque, bueno, podría hablar de Chaplin también, que es un gran hombre de la escena mundial, pero Menchi es nuestra, pues todos la conocemos. Y nos cruzamos con ella en el súper, en el shopping, ¿eh? Porque acá, acá es así. Acá los famosos que están en la tele están ahí a tu lado. ¡Pah! Y por eso estaba ahí. O sea, que me tocó los taicos, ¿no? Y de repente es importante el de llevar eso de una manera tranquila. Para vivir sonriendo hay que tener mucha paz, mucha tranquilidad. Oye, justamente, Pablo la Covella. ¿Cómo se dice Pablo la Covella, eh? Bueno, y, este, ahora, hay una cuestión muy importante que siempre, lo que lo atragivo es uno visual, generalmente, ahora para vender algo, para algún producto. Eso que ven ahí era yo. Ahora bien, observen esa imagen y escuchen bien. ¡Esa soy yo! ¿Ya? Bueno, ahora, lo que pasa es que debajo de todas, de todo esto, veis, y algo de quinientos de más, de distintas, y las 27 bajas que tengo, está esa persona ahí. Mucho más linda por dentro. Hoy día, no seré esa bendita más linda. Pero por dentro, no meto que soy más linda. Insoportable era cuando... Bueno, pero, en fin, ¿verdad? Eh... La tigresa que diga, perdón. Bueno, y eso, este, es importante en nuestro medio, ¿verdad? Lo que vende. La buena figura, cuando eso me iba, me iba muy bien. Después me fue, también. Y así. Soy un buen punto de referencia. Igual. Me siento así porque, de repente, si es que estoy en una esquina, alguien va a decir, va a querer buscar algún lugar por aquí, le va a decir... ¿Ven a aquella gordita que está comiendo chipa? Bueno, esa. ¿Ahí dónde estaba esa? Ahí está otra cosa. Y esa es una, seguramente, ya sé yo, ¿verdad? La gordita comiendo chipa. En fin. Acá, eh... Les estoy queriendo... Es muy difícil porque, la dieta no se puede vivir haciendo dieta, porque, en mi caso, por ejemplo, cuando me ven en colectivo, se me sube el señor que me lleva a la milanesa, el sándwich o viceversa. Marihuana con mandioca, después la chipa barrero, y después llevo a mi casa y mi mamá, y me trajo una espalada con mandioca, de mandioca con mandioca... y bueno, y al viajar y eso veo muchas cosas y me inspiro en la gente y en las cosas que veo para crear personajes y así que, como ahí ven, ¿verdad? Hugo Eusebio, por ejemplo Hugo Eusebio es una inspiración de algo que yo tan amén, me guaraní ¡Tá, guan, pá! ¡Ay! 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 Porque es el famoso tipejo que anda por ahí en Pacho Rédito estima pena como dicen nuestra gente que no quiere hacer nada que yo no sé él es europea todo eso que yo digo agarré y dice un personaje y oh, sorpresa fue uno de mis grandes éxitos porque durante años logré convencerle a mucha gente de que era un hombre y no, 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 que yo me era yo a mí no hay que ser no hay que ser digo así creída y ya coño mucho pero cuesta papá siempre me dice hija déjate guiar déjate enseñar déjate bien déjate bien no, no sea así pero a mis 86 para 87 me sigue costando en fin me estoy yendo por la rama yo creo lo que le quería contar sobre este personaje estaba ahí la que yo quiero también que es una esa mujer mayor que anda por la vida siempre sonriendo a pesar de todos los problemas pero con mucho mucho dentro de vivir y dentro de lo que yo le hice más caricaturica este telecumio me tocó hacer muchos personajes me recuerdo a divertir me encanta lo que hago en cuanto a beso por ejemplo acá hay un personaje este se llama Aña Roger que es mi verdadero yo argel según que yo en política también vivía en Samaniega saludos el payaso Pronti que me duró tres días por ahí barrigosa garganta risota y Juan Carlos Murino del otro lado este también Javier Pazza y Gemavi entonces yo desesperanza Martínez Rocío Pérez de ella aquellas nos dicen entre otros personajes que es verdad que México Fraga y yo controlando todo mi bagaje de años te voy a decir en cuanto a lo que lo que se pudo lograr por la telecumio y digo una cosa si hubiese continuado ese programa por ejemplo que por A.O.B. no pudo ser lo que hubiésemos hubiésemos divertido porque tanto tanto en cuanto a lo político por lo menos estoy perdiendo plata ya si estábamos todavía nosotros este churro como iba a ocupar un año de pañales me llevaré para mí para ti para mí bueno esto me lleva otra vez a darle la razón a los que dicen que los políticos dicen que es un país maravilloso por ejemplo es mi versión de Benjamín Fernández de Bogado esta señora disfrazada y de Arturo Rubín que también grandes rutinarias que tenemos Benjamín por ejemplo es un tipo súper instruido súper vale súper inteligente en Ambrelo debería ser presidente de la República que vivió y Arturo dice que con el power del fútbol en Ambre tenemos por un lado y por el otro lado tenemos otro país increíble de maravilla y maravillita y una vez más eso y muchos más que tenemos por ahí hay una cuestión también que nosotros los paraguayos no queremos reír nos gusta reír nos da gusto reír por cualquier ingresar no reír hasta por el el paraguayito es espectacular especialmente los que somos de la campaña somos bestiales algunas que otras historias por ejemplo de repente vos te vas te vas a decir a un señor ¿verdad? ¿no? 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 está todo bien sirviendo de varios gustas reír de la desgracia en antropocismo somos escultores profesionales que no? ¿no? ¿no? o sea TARIA que significa culo-cupi-cuada acá les he traducido TARIA-COPI joderla un poco sin decir perjudicarle para que no sea tan majado entonces lo que sí es importante de todo esto es que no tenemos que ser no tenemos que ser entre ellos no tenemos que ser sobre ellos mucho menos lo que nos estamos en un medio del anterior porque de repente vos estás arriba te hacen tocar cuando vos estás te hacen tocar y te sacan la cadera y te caen y sucede nadie es más que el otro yo no soy más que fulano ni su talo por ejemplo o sea que ya veo mi colega es importante es importante saber lo que uno quiere yo por ejemplo me debo a la gente salgo de acá salgo a la tele y quiebra ¿qué es lo que tanto? me voy, salgo de pequeños gigantes de ahí me voy a la parada del colectivo no solo si voy a Chala o si no a la terminal igual ahí le sigo viendo me voy, me encuentro con una muchachada no sugo al colectivo como la marilera, como la chica y le veo también a los otros pequeños gigantes que están ahí con sus zapatillitas a frío, de noche, a la doce de todo y somos todos iguales últimamente a mi lo que me ayudó mucho también fue la parte espiritual ando muy sandularia me corto bien en serio pero por eso digo la parte de no tenemos no tenemos manera de desanimarnos es importante pensar lo que uno quiere ser y lo que uno puede ver en el futuro si vos querés por ejemplo algo para tu futuro estar en un lugar vacío lleno de nada por eso no está vacío y de algo tenés que agarrarte y de algo podés agarrarte y eso por ejemplo agarrarte de algo que puede dar una esperanza o saber lo que sos o cómo sos o qué podés ser siempre hay algo de qué agarrarte y te va a definir tu la G de gorda por ejemplo el papel de internet bueno gracias el chat tal vez ya está fight out ya me voy a ir a un momentito les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes prometo que para el próximo mundial voy a tratar de pensar en la posibilidad de hacer dieta ya como para el próximo gramo después de ese año venga más o menos así vienen ustedes bajaré un gramo por mes así es buenas gracias muchas noches aplausos